Es Nisi ¿Quién? Ok, amigo, iniciamos con ya este girasol ¿Por qué solo sale 50 si no es que salga 150? ¿El que sale? No, sale siempre Siempre es pelón Yo en el celo de mi abuela ya iba a poner el día más o menos Va normal O sea, a punto de terminar lo de hoy Dale, caen los a piñas Metanle un palo por el culo ¿Qué? ¿Le haces el girasol? Sí No me dices, metanle un palo Déjame darle un palo Dale, loco Mal guasón y son más amargos No, qué amarga Qué amarga Qué amarga Qué amarga Qué amarga ¿De cuándo hay niveles? Sí, hay niveles ¿De cuándo? ¿Y si cara eso, papá? Más tarde nos van a dar la pala La pala, perdón En el nivel 5, 7 o 6, no me sé Pero te daban algo de competencia de papayas O sea, cuando conseguía el coco ya te ponen eso Papá, mamá, no No, papá Eso es un coco y eso es un cosa Eso es una papaya Eso es una papa y eso es un coco ¿Por qué copiaste? No, niña, soy el peor Pero de historia del año Silencio, así se escucha la música Pero hablando de la música ¿Tendrá copiarran? No, no creo Si no les hubiera dado problema A la copiarran padeja No, no creo Porque anda Si el Play Store tiene copiarran A ver, esto es tranqui Esto es ching Esto es ching ¿Por qué pusiste una patata? A ver, una patata más que ¿Una flor? De borón ¿Por qué quería poner a Florencia? La cara de huenca La cara de cuenca Cada día más cuenca está Ve y voy así Y así voy a hacer Paralelo Ah, una huev... ¡Te hago! ¿Qué te hizo que pausen? Opa, te lo malo Epa Ah, brote Perdón Este arre No, así Estudia no Y por eso te digo ¿Qué me lo he hecho? Ha sacado una captura Y que esa florcita El lanzadizante Sea la miniatura Ah, y sacarle al zombie Oh no, a todo mi campo de plantas ¿Al zombie? Sí, a los zombies Bueno, va a ser mi campo de plantas Y un zombie Ya le sacaste al campo de plantas Así que sacarle al zombie Ahí Justo le saqué Cuando este tenía la cabeza Todo a pachucar Trescientos cincuenta soles, ojo ¡Guau! ¡Qué carero, hermano! O el coco O será la papa ¿Cómo le decíamos a este? ¿Papa o coco? Papa La papa Al otro le decíamos coco A ver, sentíaz Después voy a poner las papas En esta línea Amigo, no me digan que se dice No sé cómo No me vengan Que se dice Ah, si no las bloqueo Igual nosotros antes Le decíamos caramelo No, le decíamos Yo le decía papa Sí, yo y el tis Y le decíamos caramelo ¿A qué? Sí, le decíamos caramelo Nada que él Y el tis Ese le decía papa A ver, caramelo A ese dice Bueno, pa, callate A ver, se le decía cualquier cosa Al tis Bueno, papa Ya te hizo una papa Y la otra un coco Ah, bueno Bueno, a mí no me va a cerrar el pico Pico, pico Ah, yo pensé que había problemas Para hacer eso No, espera, espera La música no se escucha aún Pero ahora voy a controlar bien la música Porque Pero al hermano Ahí Ahí está bien Pío, alí No, no seas papa No, no seas papa Yo soy papa cuando vio la mía Por girasoles cada uno Es más rápido que te vio ir solo Pero una papa No, este es la flor Y este es la flor Este es el guisante No, es una jo... Es un girasol Callate, pa Es un girasol Y eso es un guisante Deja de copiar a casual Callate, pa Es un girasol Y eso es un guisante Dale, por favor Un guisante Pero, ¿qué haces, hermano? Para que lo haga No, bro Esta es mi técnica de Call of Duty ¿Vos sos cada día? Bro, esta es mi técnica de Call of Duty Sí, es más cuenca ¿De dónde sacaste esa palabra? Yo veo que cuando enciendimos esa palabra Mejor nunca la técnica Yo no quiero problema con El que se porta mal Lo reviento El que se porta mal Le pego con el coco Con el isopo Le pego No, yo le agarro el isopo Se lo meto bien en la oreja Cosa que se muera Se la emplanta bien en la oreja Pero vos no sabés Por ahora, por ahora Tengo igual mi técnica Che, pero el guisante que lanza Lanza guisante Se le puede clavar en la oreja Que mal pescuezo que tiene el zombie Tiene un... Una nota tremenda No, es que perdón 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 No se suscriban por eso Va a tener que censurar Todas tus palabras Porque yo no te ayudo Blue, me maté a tus con... ¿Cuál va a ser la palabra oculta? Decímela en secreto No, no, no 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 Ve esto, tío En el nivel 5 Te ponen esto Las patatas Ah, no Esto es un nivel de demostración De cómo es la pala Y eso ¿Qué pala? No, no Esto es planta Ah, no No, no Me dejaron plantado ¡Ey, ey! Esperen Les cuento un chiste ¿Cuál es el propósito De un granjero? Que lo dejen plantado Y que su novia No ¿Cuál es el propósito De... Díganme ¿Cuál es el propósito De un jardinero? Que lo dejen plantado Y su novia Llame Rosa Y hija Margarita Ay, yo les digo algo ¿Qué hace el cocinero Cuando estás triste? ¿Puchero? El puchero Porque nos da Mamá, mamá Es una comida ¿Por qué lo... Ey, les cuento un Mamá, mamá ¿Por qué los nenos Salen de la cifra De un jardinero De un jardinero ¡Chiste! Él es mío Mamá, maldito copión ¿Por qué los nenos ¿Por qué los nenos No son suena? ¿Por qué? Si el tripa No es nada malo ¿Qué hace? Ve a caer mal las papas Acá lo lanzante Y acá la flor Ahora nos falta el coco Sí, el coco es el otro Sí, dale Dale, 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 dale De nada Consigo una papa Una papa Y necesitamos el coco también Porque Yo lo que hacía en el celo De la Mariela Era poner toda una línea Acá de esto De giraflores Y después Toda una línea De lanzavizantes Una de papa Y otra de coco Una pitil Fase es que los zombies Tienen tremendas Pelotas Pelotas Esa no es la sencilla Hay buenas palabras La de la mina No es la sencilla ¿Pero qué hizo, rojito? Sangre No, re turbio Y ahora Deja de sangre Mira, mira Mira, mira Ahí es rojo Ahí es de sangre Yo no quiero problemas Ay, no, la ofende Pobrecito Ay, no, la ofende No, 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 la mata nadie ¿Qué te cuesta Endereza a la familia? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Para mí No, no, la tapa Ahora, ¿qué te cuesta? Ahora, ¿qué te cuesta? No, no, la tapa Nada, dale, matá Dale, no me lo matás nada No, eso terminó Muy duro, no la papa Nada, lo hubiera puesto arriba Bueno, a veces se traba la camioneta Bueno, ahora no se sirve ¡Ah, la cara! Tiene cara de... Mamá, viste, mordiendo hasta las hijas Mamá, chido de panamelo Mis tripas, hijas Mamá, que se construyan en el canal de piados de mundo Que no lo sea un piñón Negro O sea, me parece que la papa está haciendo un poco spam ¿Por qué spam? Porque dice que se ve Sí, un poco spam Acá me morda en cambio ¿A qué hacer, hermano? Terminaste todo Ah, claro Acá me girasol es Acá me girasol es Se va a morir Se va a morir un infarto Seguro y se muere de un infarto Tiene un montón de chicas No, no, no Y no, no Se va a apacitar Hostia Se me agarró el virus, pero ¿no? No se asuste, no No, boludo Matalo Me la come No, bro, este no sirve para tener un novio Un novio La papá te pone un novio Porque sí, las papás son mejor Ya, 13 minutos Bueno, termina hasta para ver esto A ver si no puedo confiar una de esto No, 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 no No, 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 no Hizo Capulín Capulín lo reventó Ya ganamos Ya ganamos Adiós Espera que agarre la planta Y para la próxima toga la... Bueno Adiós Adiós